todos, ¿verdad? Y la tecnología es un medio de todos. Y si aprovechamos todo esto, ¿por qué no cambiamos la manera como se lee? ¿No? ¿Por qué no la adecuamos a ese aprendizaje por competencias? ¿No? ¿Por qué no pasamos de una lectura pasiva y lineal a una lectura activa y participativa? Empezando la activación o la participación con lo que decía la maestra, que elijan lo que quieran, que me den una lista de los temas, de todo, que podemos empezar con una lista de temas o con una lista de libros, con lo que quieran, pero podemos empezar por eso, centrada, en lugar de centrarnos en el contenido, centrándonos en ellos, ¿no? Que sean ellos. Donde el alumno, en lugar de ser un receptor, participa. ¿No? Lo que decía por aquí, ¿no? Les hago hacer otras cosas, les hago explicarme, les hago hacer una obra de teatro, les hago dibujar un cómic, por ejemplo, también se puede hacer, ¿verdad? Les hago escribir una crítica al autor, también se puede hacer. Y es diferente a decir si te ha gustado o hacer un resumen del libro, ¿verdad? Los niños se lo tomarán diferente. Pasamos de una obligación y de un aburrimiento a diversión y ocio que se convierte en un reto. Todo eso se incluye en esa educación más retadora que me decían al principio, ¿verdad? Pero la lectura también puede ser retadora, también podemos intentarlo. Gracias.